A nosotros nuestro centro barrial está en una zona en Tucumán donde hay una diferencia social importante y económica. Nosotros estamos en el Yerbabuena, está cerquita de las montañas, del cerro y tenemos la particularidad que nuestro centro funciona en los salones de la capilla. Antes funcionaba un poquito más metido en el barrio, en una fundación que vio crecer a los chicos que hoy recibimos a nosotros en el centro, cuando ellos eran niños. Hoy estábamos en ese lugar, pero a raíz también de algunos inconvenientes nos mudamos al salón de la capilla. Teníamos un montón de miedo y fue la primera tensión que se generó en nuestro centro el mudarnos de casa porque pensábamos que los chicos no iban a seguir al hogar. Pensábamos que estaban muy cómodos a donde había sido el inicio y el cambiar de casa y partir al salón de la capilla ya era el primer gran desafío. Y para gran sorpresa los chicos han seguido la experiencia y hoy funcionamos ahí hace casi ya dos años. La presencia del hogar en el barrio, de hecho que va generando muchísimos cambios. Bueno, acá tenemos actores principales que lo van a contar un poco mejor, pero la tensión que se vive y a diferencia de lo que es San Miguel es de que nosotros tenemos una calle que separa a los barrios privados, a los country, con paredes a veces de hasta 5 metros de alto, del barrio donde estamos trabajando, con los chicos. Entonces es como que esta era la primer tensión, porque si bien los chicos por ahí son los que van y le dan el servicio de jardinería, de albañilería, cuando entran al barrio muchas veces también se ha hecho el trabajo de logística para después entrar a robar a los vecinos. Entonces era, bueno, cómo se va trabajando con eso. Hay cosas que no se pueden modificar y que van planteándose como desafío para el equipo, para después trabajarlo adintra y también ver cómo puede ser la presencia del hogar como, no intercesora, pero sí como muestra y signo de que sí se puede y de invitación permanente al otro a que se acerque y colabore y participe en la generación de un cambio también. Entonces también para buena sorpresa, después de 3 años casi tenemos como centro y de hacernos visibles en diferentes organismos, en las misas, bueno, en el mismo barrio participando de las actividades más sociales, hoy tenemos gente del country, que esta era una diferencia muy importante para nosotros que hoy está colaborando en el hogar. Han apostado, en vez de seguir haciendo la vista gorda y pasar en el auto rápido por la calle, a bajarse, a parar, a saludar y a ver qué pasaba ahí, ese cambio, eso que se estaba gestando ahí, que llamaba la atención y tenemos ya gente que está colaborando activamente como voluntarios del hogar. Eso ha sido como, ha generado al comienzo y la sigue generando, muchos sentimientos encontrados hasta que, bueno, entendemos que esto es un proceso que lleva tiempo, pero bueno, en esto que es muy puntual para nosotros porque es una ciudad que tiene esta particularidad, la gente va sumándose. Las tensiones no solamente se han dado en la parte de los vecinos, sino también en los organismos. Estaban como estereotipados estos chicos, los chicos de la plaza, a los cuales no les conocían la cara ni los nombres. Y hoy en día, para no hacerlo largo, la gente de la asistencia médica, el Carrillo, tenemos un centro asistencial, ya ellos tienen la entrada, incluso no necesitan ir con ninguno de nosotros, aunque lo hacemos, pero ellos pueden ir y tienen ya otra mirada, porque antes eran, si iban no los atendían, no los atendían como correspondía. Hoy en día a veces han ido solos y sí los han atendido de otra manera, han empezado a ser visibles ellos. Esas tensiones que existían antes incluso en la municipalidad, el mismo comercio, no se olviden que al ser tan chicos todos se conocen, ellos los han visto pequeños y de pronto chicos que les robaban, que entraban a robar en sus propios comercios. Entonces, es gente ahora que también nos hace donaciones, o sea que esa tensión que había, que le entran a robar, pero a la vez ellos están generando un cambio y como que la gente está apostando a ese cambio, por mínimo que vaya haciendo, por lento que vaya haciendo, ellos colaboran también con donaciones. Tensiones, por ejemplo, en los colegios y la policía, me dice Romina. Esa es una de las más marcadas. Hay momentos en que uno quiere tener la seguridad de que hay alguien que te protege, pero a veces los abusos de autoridad nos llevan a nosotros estar parados en otro lugar, no porque los estemos socapando, como nos dicen a nosotros, porque empezamos a preguntar cómo nos nombraban a nosotros y nosotros somos los socapadores o como quiera el aguantadero y lejos de la realidad. Hasta que ellos ahora se están dando cuenta que no es así, porque no es que nosotros estamos encubriendo algo que están haciendo, sino simplemente los recibimos y los acompañamos en todos los procesos que tengan. Si van presos, bueno, los acompañamos en eso. Si están lastimados, los acompañamos en eso. No es que nosotros, como decían hasta hace poco, y lo siguen diciendo algunos, no, estos vienen a, este es un aguantadero de todos estos delincuentes, o son los socapadores, o ustedes los socapan, lo que pasa es que ustedes los están socapando, y no es así. Esas tensiones las vivimos todos los días, porque, y sentimos en el barrio eso, cuando estamos llegando al hogar y vemos una moto de policía, esto que decía hace un rato la compañera, de sentir la tensión en el cuerpo, la sentimos, porque pensamos que le está pasando algo a alguno de nuestros chicos, o sea, no es que pasa un policía y pasó, no, 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 nosotros cuando vemos, estamos pensando que hay algo, está pasando algo o puede pasar algo, porque todavía no se ha generado esto de que se actúe de manera en conjunto, digamos, todavía falta. Vamos logrando cambios, pero siguen generando esas tensiones en la policía, en algunos lugares donde ellos también se presentan. Va cambiando la mirada de la gente, ahora ya son chicos visibles, y como decía Romina, el hecho de que hoy en día tengamos voluntarios en el hogar, que viven en country, y que de pronto decían, pensar que yo antes nunca me hubiese imaginado estar hoy tomando mate con ellos, y hoy siento que los amo, o sea, es esa tensión, hay momentos en que vos decís, bueno, esto ya se mejoró, entonces estamos siempre en eso, hay cosas muy lindas que se van aflojando, y hay otras que todavía continúan, pero eso es permanente, y la sentimos en el cuerpo, es así. A pesar de que llegó el hogar al barrio, cambió mucho, ahora los chicos están yendo mucho al hogar, ya no se podemos parar en la esquina, porque la policía viene, los saca disparando, y eso es lo que ya cambiamos todo, y bueno, no sé, te vi nervioso, porque es la primera vez que vengo acá. Este, bueno, el hogar significa mucho para nosotros, porque para mí me cambió mucho la vida, porque he estado mucho tiempo en el tema de la droga, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, le agradezco a los voluntarios que estoy saliendo adelante. A todos nos debe pasar en cada uno de nuestros grupos, que en algún momento nos tensionamos, o nos enojamos, o discutimos con el otro. Esto pasa también, y va a pasar siempre, porque somos personas distintas, porque opinamos distinto. Siempre está en buscar recursos que vayan cortando con eso. Bueno, Graciela contaba un poco el tema de los distintos dispositivos del Estado o de distintas fundaciones que también nos acompañan cuando lo necesitamos, porque cuando necesitás una mano y ya el acompañamiento que uno está haciendo en el hogar no es suficiente, tenés que acudir a otra persona, y por ahí, bueno, contábamos el tema de la policía, es difícil, es difícil porque cuando la necesitas y la tenés que llamar, cuando dejas de ser ese apañador de delincuentes y venís a decir, ah, ahora me necesitan, sí, sí. Y cómo se tiene que cortar esa tensión, eso es un trabajo muy grande, muy fuerte que se tiene que hacer, se hace pasito a pasito, se hace de a poco. Lo mismo con la gente del barrio. Decimos, bueno, que cambió mucho, pero no significa que no haya tensiones. Siguen siendo para muchos delincuentes, drogadictos y muchísimos otros adjetivos que se pueden imaginar o que los habrán escuchado, seguramente les pasará a todos en sus centros barriales. Pero sobre todo esto de visualizar, ¿no? Es otro recurso y el más importante para mí. Visualizar quiénes son ellos. Él no es un delincuente o un drogadicto o un lo que sea. Es una persona. Se llama Abel. Tiene 22 años y es un extraordinario chico. Y muy valioso. Y cada una de las personas que están yendo, como voluntario, como una persona que asiste buscando ayuda, los curas o quien sea, un profesional, son personas valiosas que necesitan ser visualizadas por el otro. Creo que cortar la atención tiene que utilizar este recurso principal. Mostrarse. Mostrar lo que hace el hogar de Cristo porque es una tarea muy grande, muy importante. Será de la iglesia, muchos no compartirán, muchos pensarán que no se puede solo con el amor, solo con el acompañamiento. Es cierto, yo creo que tenemos que trabajar mucho con los otros profesionales, hacer trabajo en red, que hablábamos un poco en la charla que se dio ayer al final. Pero lo importante que es nuestra tarea para aflojar las tensiones y para crear vínculos entre estos chicos, su familia, su barrio, su entorno y la sociedad misma, eso es la tarea que el Señor nos pone en nuestras manos a nosotros, remarla y remarla y remarla todos los días, principalmente empezando por las tensiones nuestras y personales. Nuestro centro barrial tiene la particularidad también de que el 90% de los voluntarios somos mujeres. Entonces, a la hora de episodios puntuales que nos generan tensión, cómo se entran en el mismo barrio, por ejemplo, cuando uno de los chicos se lastima, la ambulancia no quiere entrar al barrio porque tiene miedo que los apedren. Entonces, cargarlos en el auto, llevarlo la mayoría de las veces somos las mujeres las que tenemos que responder ante estas situaciones también. Cuando hay que acompañarnos en el hospital con la misma familia, porque la misma familia viene enojadas también, entonces nos piden esa respuesta y a veces enojándose con el hogar que no podemos dar cierta respuesta. Entonces, también es luchando. La tensión que se genera, porque a pesar de que el centro barrial produce un cambio significativo en el barrio, se ven las mejoras, la tensión con la familia, donde cree que el hogar también ya suple las tareas de ellos muchas veces. El hogar se vuelve presencia de familia, pero no es la familia, que en nuestro centro barrial los chicos la tienen. En nuestro centro barrial no hay chicos que vivan en la calle, entonces no tenemos la tensión de la noche, pero sí pasan mucho tiempo en la calle. Entonces, nuestra tarea es quitarle horas a la calle abriendo las puertas del centro. La policía despacito va haciendo el cambio con nosotros, ya hemos tenido muchas reuniones con diferentes instituciones de nuestro municipio, policía, asistencia pública, la guardia urbana, porque ya también a veces hasta se había vuelto como un hobby levantarlos, era como, ah, pasamos lo mismo, siempre vamos, después los soldamos. Y empezar a tratar de reeducar esta mirada sobre los mismos muchachos y mantenernos permanentemente en alerta ante cada tensión que se va generando, siempre buscar una respuesta. Nuestro contexto es totalmente distinto porque nosotros estamos emplazados en el centro mismo de San Miguel, a una cuadra de la estación, en medio de todos los negocios y el centro comercial. Así que es muy diferente el contexto. Nosotros trabajamos con chicos de todas las edades. Nos llegan chicos de 10 años como chicos de 70. Así que es bastante distinto el manejo. Pero también sufrimos las tensiones. Un cuerpo sometido a dos fuerzas opuestas que ejercen atracción. Eso es tensión. Y es lo que nos ocurre, por ejemplo, con los comerciantes, con los vecinos, con la policía, como decían ellos. Porque son comunidad. Es la comunidad. Nosotros necesitamos de los comerciantes, necesitamos de los vecinos, necesitamos de la policía. Porque solo en comunidad podemos sostener el recorrido que los chicos van a hacer para su recuperación. El problema es que tienen intereses diferentes. Entonces, cuando vienen los chicos al centro barrial buscando ayuda, pidiendo una mano, un abrazo, nosotros los recibimos porque el Hogar de Cristo recibe la vida como viene. Pero los comerciantes o los vecinos sufren que esos chicos que están ahora ahí a una cuadra de mi negocio es el que me robó hace seis meses o hace una semana o me va a robar mañana porque también puede pasar. No todos los chicos llegan y al otro día están recuperados porque eso no se puede hacer. O toman la fuerte convicción de no volver a salir a delinquir. Entonces, mañana puede ser el mismo pie que se metió o se metió en mi casa o que se puso de joda o a jalar o a fumarse en la puerta de mi casa. Y yo no quiero eso porque tengo hijos, porque tengo familia y no quiero verlos en la puerta. Invisibilizarlos es la mejor manera de corrernos y no sentirlo porque también estas personas también lo sienten en sus cuerpos. Pero si lo invisibilizo no lo voy a ver, no lo siento. Me anulo a ese dolor que me produce el estar viendo cómo está mi sociedad, mi comunidad. Ese es el recurso que buscan. Eso es quizás lo que se genera en la atención para ellos. Me escondo de esto. Me tapo los ojos y no pasa por mí. El centro barrial tiene que estar, está sometido a esto. a esta fuerza a esta fuerza que tiene la comunidad que pide protección, que pide estar tranquilo, que pide que no le hagan barullo, que no le roben, que no griten en la puerta, que no pasen corriendo. Se esconden con ustedes. Como decían ellas, son los que lo protegen, es un aguantadero y también está sometido al pedido de una mano extendida de estos chicos. Estos pibes piden amor, piden cuidado y la sociedad pide protección de parte de ellos porque todavía no pueden entender, quizás, qué es lo que les ocurre. Entonces, como decían ellas, la única manera es tratar de alivianar esta tensión, buscando estrategias que hagan que ellos participen también de este proceso, que los puedan ver, que los conozcan. Pero es muy difícil, es un proceso muy lento, muy lento, cuesta mucho, pero hay que ponerlo a caminar. La única manera es ponerlo a caminar. O por lo menos es lo que nosotros intentamos como centro barrial. Somos Cáritas, pertenecemos a la Catedral de San Miguel y hace cinco años venimos trabajando, o sea, es un mismo edificio que hace cinco años viene trabajando con hombres en situación de calle, adultos. Y hace un año, digamos, se abre el centro barrial y formamos parte del Hogar de Cristo. Veníamos trabajando sin saber lo que era recibir la vida como viene, sin saber, sin conocer esta parte de la iglesia que se movilizaba. Veníamos trabajando a nuestra manera y bueno, cuando abre el centro barrial hace un año, bueno, se sumaron mis compañeros al trabajo que veníamos haciendo y decíamos, bueno, recibir la vida como viene. Así que el día que abre y la semana que abre el centro barrial nos quedamos sin vidrio, nos quedamos sin reja, nos quedamos sin puertas, nos quedamos, ¿no? Porque, digamos, uno se entusiasma y a veces se embala y a veces malinterpreta la frase porque parece que no hubiera límites, parece que no habría, digamos, no, igual le tengo que abrir y bueno, me destrozan todo, total, lo tengo que seguir abrazando y eso generaba tensión. Entonces, bueno, Claudia y las compañeras sumaban a la policía que los llamás porque son necesarios por momentos pero te dice, bueno, a mí me dijo una vez uno, me dijo, señora, a ver, dejá de llamarme y cerrá este lugar. Entonces, ahí fue sentarnos con ellos y decir, bueno, a ver, entiendan nuestra postura, entiendan estos chicos y que, digamos, esta tensión se tiene que generar hasta que el otro le llegue el momento como decimos muchas veces de que quiera sumarse a este cambio pero hay muchos otros que sí. Entonces, ¿voy a cerrar el lugar por todos? No, el otro tendremos que esperar el tiempo del otro hasta que deje de rompernos las ventanas, deje de treparnos los muros y genera angustia, genera bronca, genera frustración porque vos decís, bueno, a ver, ¿qué hacemos? porque al final no estás ayudando ni a la comunidad, no estás ayudando a los pibes. Decís, bueno, y al final, yo a veces le digo a mis compañeros, yo al final creo que la loca soy yo porque digo, si todos vamos para un lado, entonces, bueno, también exige del equipo todo el tiempo estar repensándonos, todo el tiempo. Tratamos de sí o sí una vez por semana ponernos un día de que todo el equipo esté presente para decirnos, bueno, a ver, con este chico que nos está costando tanto o con esta situación, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y siempre está el más rígido, siempre está el que bueno, ¿no? Siempre ustedes sabrán que siempre hay uno que es más mamá, otro que es más papá, otro que es más hermano, entonces tratamos de todo el tiempo estar conversándolo para evitar la tensión porque a veces nos miramos hasta con odio nosotros, nos miramos por los pasillos y decir, bueno, a ver, ¿no? y saber que yo me estoy, digamos, esa tensión es con tus ideas, no con tu persona porque si no, ya te odio, te odio, te odio y genera tensión al resto del equipo y otra cosa cuando pensamos en tensión también genera tensión entre los mismos muchachos, nosotros trabajamos, como decía Claudia, de nenes muy chiquititos hasta personas de 70 años, personas de 40, de 30, y que quizás muchos dicen, yo fui adicto pero yo no era tan irrespetuoso, como que bueno, estos pibitos ahora y quizás unos tienen 30 y otros tienen 17, bueno, pero ¿y vos no eras adolescente? Bueno, sí Daniela, pero no así, ¿no? Entonces, entre ellos mismos y cuando se genera una pelea, cuando se genera una tensión, son ellos mismos los que condenan a los pibes que están en la calle, bueno, lo van a echar, me imagino, ¿no? te dicen. Entonces, si al otro día el pibe entra, conversaste, ah, bueno, total, entonces acá pasa cualquier cosa, ¿no? Estas cuestiones nos pasan todo el tiempo porque el que está hace un mes que se está cuidando, ya está, ya está recuperado, al poner a nosotros nos pasa eso. Bueno, Daniela, pero yo ya estoy en escalón un poquito más arriba, te dicen. bueno, entonces ya tiene, digamos, y se genera esta tensión porque quiere que el pibe que viene y que está en calle todavía, nosotros tenemos mucha población en situación de calle, la mayoría, solamente que los adultos, algunos, duermen con nosotros en la hospedería y otros no, entonces empieza el dedo, empieza el dedo acusador, entonces ahí lo que hacemos siempre es, nosotros todos los días hacemos un cierre, cuatro y media a la tarde se paran las actividades, limpiamos el lugar y hay un momento de cierre, que es el momento donde compartir cómo estoy yo, entonces todos tenemos que hablar y cantamos una canción o a veces rezamos o depende, todos los días algo distinto y ahí quizás aprovechamos el momento para decir, bueno a ver qué nos pasa con esto, qué nos pasa que hace un mes estuve comiendo la basura y tomando acá la vuelta y ahora soy el que quiero que este pibe no entre o que porque como tengo 30 el pibe que tiene 15 nació en otro contexto, nosotros tenemos chicos que de los 7 años están en la calle y hace 10 años están en calle, entonces obviamente ustedes entenderán, digamos, saben de lo que les estoy hablando con los vecinos por ejemplo cuando se mandan alguna macana lo que hacemos es invitar al muchacho y vamos uno de nosotros a golpearle la puerta al vecino, le golpeamos las manos y le pedimos disculpas, ¿no? digamos, y fue esa pequeña acción que pudimos hacer hasta ahora para que pueda entender nuestro lugar, ¿no? exacto, cumplimos un año, el Centro Barrial cumple un año ahora en agosto, fuimos casa por casa a invitarlos a un asado, dentro de dos semanas tenemos el primer festival del Centro Barrial como excusa, es totalmente una excusa para mostrar a los chicos que cantan y hacen alguna acción y también invitamos a los vecinos porque creo que necesitamos la pata comunitaria, ¿no? porque necesitamos de ellos que nos dejen de los miramos como personas extrañas como decía Claudia, que no nos molesten, queremos que los ayuden, realmente queremos, sabemos que lo necesitan, pero podrían hacerlo del otro lado, es lo que te dicen los vecinos, entonces muchas veces cuando nos acercamos con ellos a pedirles disculpas, aflojan, ¿no? A veces no da resultado, pero se sigue intentando, al cumpleaños no vino ningún vecino, se salió a invitar, se llevó las tarjetitas, no vino ningún vecino, esperemos que para el festival venga alguno, pero se sigue intentando, son estrategias, a veces dan resultado, a veces no, pero ya saben que estamos ahí, así que bueno, esperamos, acompañamos y abrazamos y esperamos que el pibe pueda llegar al Centro Barrial que es el hogar de Cristo Hurtado, es complicado el tema de las tensiones, están y van a seguir estando siempre porque es la sociedad, creo que que la comunidad le cuesta amar, ¿no? Que le cuesta amar como nosotros amamos, como los pibes necesitan y aman, también porque nos cuidan, yo en otra charla decía ¿por qué también cuidar el equipo si los pies también nos cuidan a nosotros? Entonces, ay, me tocó el nervioso, digo, digo esto porque nosotros decimos, bueno, el vecino se enoja cuando le roban el jean de la soga, la zapatilla, pero el mismo vecino es el que le compra las cosas robadas a los pibes, porque ¿dónde las venden? ¿sí? Es un círculo. El tema de la policía, nosotros no llamamos a la policía, nosotros por lo menos, no, no entran al hogar y se generó esto en los últimos años, esto de que la policía no respeta también el hogar que es de los pibes y entienden que no es un aguantadero porque sacamos el hogar hacia la calle. En los cumpleaños, el día de la primavera, salimos con las mesas, con las sillas, con el mate cocido, a compartir con el vecino, lo sacamos, ahí tenemos como una canchita, sacamos el hogar a la calle y transcurrimos el día en la calle para que el vecino vea lo que nosotros hacemos. Entonces, eso también es participar porque se suman los vecinitos, los chicos, se suman, se van sumando, música, depende el día y la festividad lo que celebramos. También cuando, el otro día también escuchaban cuando los pibes fallecen de manera violenta o por tuberculosis, despedimos todos en la capilla y está abierta toda la comunidad y el vecino pasa a despedirse de ese pibes. Es como que también desde el barrio es como Villa 21 es una comunidad muy en colectividad, muy en lo colectivo, también no es que el vecino, obvio se enoja cuando le roban las cosas y eso, pero después también nosotros decimos a ver, ustedes también le compran lo que los chicos roban, o sea, no pueden pretender algo distinto pero sí pueden acompañar con nosotros este proceso e invitamos al vecino muchas veces a este tipo de actividades, pero sacamos el hogar afuera, no esperamos que el vecino entre al hogar. Cuando hay problemas así en el hogar también y que los vecinos vienen a buscar, no, porque me robó una olla, bueno, a ver, vení, resolucionemos el problema, le pido a alguien va a decir, no, no, yo no te robé la olla, fíjate, oh, le vuelve la olla, ¿sí? Ha pasado que decía, dale, ¿viste? y otra cosa que nosotros es muy importante que ellos también sepan que el hogar no es un aguantadero, entonces no pueden ingresar nada al hogar, ni bolsa con cosas, ni que encuentren en el tacho de basura, uno sabe, a veces vienen con una pala y no, la pala dejarlas fuera en el hogar, no, y esas cosas el vecino las ve, las escucha, las presiente, y el tema de la atención de la policía también tenemos algo, nos hemos agarrado un montón de veces, no los necesitamos, nosotros lo necesitamos, también es un riesgo no necesitarlos, porque uno pone el cuerpo, después te das cuenta que quedas muy expuesto, pero es como uno lo vive y lo transita al hogar de Cristo también, ¿no? El riesgo está, yo voy a confiar en ese pibe que lo conozco hace cuatro o cinco años, que tengo un vínculo de amor, que sé que no me va a lastimar y cuando yo le pongo, o a alguno de mis compañeros le pone el límite cuando se golpea con otro, sé que nos va a escuchar, aunque esté brotadísimo, en algún punto nosotros tenemos como una norma de que si se pelean en el hogar o discuten, el hogar se cierra, ese día se cierra. Al otro día volvemos a abrir, volvemos a recibir, volvemos a abrazar, pero ese día se cierra porque no permitimos violencia entre ellos en el hogar ni hacia nosotros, ni falta de respeto. Entonces ese día, bueno, cerramos. No, pero por culpa de aquel, ¿por qué tenemos que pagar todo? Porque es la norma. Entonces después ellos mismos empiezan a decir, no, cortala, porque van a cerrar, no, no, ¿entendés? y se maneja de manera distinta lo cotidiana. Ahora se cuidan porque no quieren que el hogar cierre. No quieren, ellos quieren sentarse, escuchar música, jugar al truco, desayunar, van a buscar la comida, comen ahí, charlan con nosotros, vamos al centro de salud, te acompañamos a hacer el DNI. Ellos no quieren que el hogar cierre. Se enojan, ¿por qué? Por culpa de ese, que siempre viene. Y bueno, tenemos que cuidar entre todos que esto no pase, porque somos familia. Así que ese día se cierra, depende del grado de violencia, decidimos cerrar uno o dos días, pero no es que no vamos al hogar. No es que cerramos y nos quedamos en nuestra casa mirando tele. Agarramos los termos de mate cocido y salimos a callejear, a primerear. Los pibes que no llegan al hogar y los pibes que sí llegan al hogar. Salimos con el mate cocido, todo el equipo y salimos a repartir mate cocido, el pancito, charlar, ¿cómo estás? Venite al hogar. Abrimos mañana. El hogar sí abierto, pero de otra manera, pero ponemos la norma esa que para nosotros es muy importante. Y es difícil. El Niño de Belén tiene una característica que esperamos a que den ese pasito, que puedan pensar en un camino, pero no le decimos che, te tenés que internar, fijate. no estamos insistiendo, esperamos, esperamos que ellos nos digan, che, quiero hacer algo, no aguanto más. Yo simplemente quería compartir esto, ¿no? O sea, yo en lo personal rescataba mucho en su momento, fue en el año 2016. con respecto a las tensiones, más o menos, Miriam cuando promovió, hizo una invitación, por ejemplo, de la sensibilización, esto, ¿no? De trabajar dentro de la iglesia, convivimos entre todos, estamos los dirigentes, están los dirigentes de SCAO, están las catequesis y los distintos grupos de oración. Entonces, a mí en lo personal, a lo que he visto que nos ayudó muchísimo fue esas charlas de sensibilización que organizó ella, las dio el padre Charlie y en otro momento lo dio también Luis, que era encargado de una comunidad de internación, Monseñor Daníbal, nuestro obispo. Entonces, fue abriendo un poco la mente, el corazón de la comunidad y hoy por hoy, la verdad que convivimos con la comunidad. Dentro del Centro Pastoral tenemos catequesis, tenemos SCAO, están los grupos de oración, es más, cuando tenemos las fiestas grandes de nosotros como Centro Barrial de Santa Mónica, toda la comunidad del Centro Pastoral participa, somos familia. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. De la carta a los gálatas. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacerlo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacerlo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Queríamos simplemente ofrecer como este pequeño, este momento, este taller, ¿cómo se dice? Panel, este panel, ¿no? Y todo lo aquí compartido a este Dios en el que creemos que es un Dios que conoce la atención. Es un Dios que vivió en tensión. De hecho, generó mucha tensión en su época y todo lo que generó también nos fue llevando a la cruz. Entonces, también sentirnos comprendidos y acompañados en esto que vivimos y que vamos a seguir viviendo. Digo, que vamos a estar siempre en tensión, ¿no? Con lo que yo quiero, con lo que quiere mi compañero del equipo, con lo que quiero para el pibe, con lo que el pibe quiere para sí mismo, con lo que quiere el vecino, con lo que quiere el policía. Aprender a escucharnos y a no destruirnos y a no dejar afuera a nadie. Lo mismo hasta se me cruzaba por la cabeza y decir, hasta este vecino que dice, yo quiero estar tranquilo en mi casa, que a veces nos agarra bronca, dice, che, pero mirá, te chupa un huevo el que tenés, perdón, el vocabulario, ¿no? Te importa poco el que tenés al lado, ¿no? Pero de todas maneras es algo legítimo, tampoco es algo que podemos juzgar. Entonces, saber en la tensión, ¿no? Porque la primera tentación ante la tensión es que nosotros deseamos cortar, bueno, devolver, ¿cómo se soluciona? Y a veces no es tan simple, ¿no? A veces hay que aprender a convivir con esa tensión y a escuchar los dos lados que nos tiran. y a veces hay que aprender y a veces hay que aprender